hola 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 me conecto raza porque estoy en un grave grave problema espero que se solucione con esto que hice y si no pues para eso me conecto para que me digan este qué rollo con el pollo miren esta camisa fuerte le voy a decir que hice esta camisa ya estaba manchada de sangre porque mi niña le salió sangre y la tenía yo allí en la cama me la había quitado se me vea era sucia y ella la agarró y le salió sangre hace días y entonces dije pues hay que quitarle dicen que se quita con carbonato y limón otros que con pino otros que con vinagre que creen le eché vinagre le eché limón le eché pino le eché bicarbonato le eché de todo lo que lo que se le echa según y qué pasó como que se regó más las manchas eran manchas pues de sangre ya sabe cómo quedan poquito y se hizo como más este lo cierto es que al parecer si se anda quitando porque esto es lo verde de limón o no sé si la mancha se regó no sé si la mancha se regó aprobado y lo vamos a ver esa mancha mire más bien va a ser de limón esto porque la manchita y siguen miras a la mancha de esas que están aquí ciertas ahí hay mancha miren este a poder cerca miren yo no sé si ustedes han quitado mancha de sangre pero que ya tiene días o sea no es de ahorita ahí está la mancha miren todo eso ya le eché todo lo que le platico bicarbonato limón de vinagre pino todo eso esta miren le digo esa mancha ya tiene días me conecto porque siempre la raza las señoras especialmente me me dan la solución porque ya les ha pasado consigo yo le eché esto miren aquí tengo el pino aquí tengo el bicarbonato lo bueno que tenía y este aquí tengo le eché también jabón sote primero le di una fría con jabón sote con esto no vi que se quitara nada o sea yo no miré el resultado con esto pero se lo eché junto hay cuantas que le puse le tallé le voy a decir como le hacía eh vamos a agarrar una ay es que no tengo aquí una una garrita hacía esto miren vamos a agarrar esta esta servilleta hacía esto hay cuantas que lo mojaba aquí está la mancha así esto y luego le tallaba aquí así miren así bien tallado esta parte donde está la mancha pero bien bien le refregaba bien y luego le echaba jabón sote aquí se lo tallaba aquí está el jabón y yo hacía espere tallárselo y luego así con mucho jabón esto le estaba talle 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 luego en una tapita la tapita que viene aquí yo eché limón bicarbonato y mucho limón con el exprimidor hoy te voy a leer sus comentarios pero me den una respuesta entonces le eché mucho limón con el exprimidor aquí estará mucho limón y le estuve echando a cada a cada una de las de las manchas hoy te voy a checar sus comentarios a cada una de las manchas le estoy echando como le digo este vinagre y luego le eché bicarbonato con limón ya le había hecho con el sote y hay cosas que trae la tapita con mucho lo metí este era varios limones de a uno lo metía y luego le tallaba aquí así para allá le que hacía todo esto ya tiene supone que esto todo esto ya tiene mire pues supone que ya así le echaba en la tapita con mucho bicarbonato pero ya lo había echado con limón antes y le le repito a la gente que me sigue son manchas de sangre a los que están conectando y dicen qué pedo que era o qué este manchas de sangre ahí está acá anda esther con que se quita pues vamos a ver si la puedes quitar ahorita yo hice mis primeros yo digo que danay le salió es que danay me la traes que le salió del pino yo la traigo no la diga tirado sabes que fíjate en la basura por favor lo voy a haber tirado la basura salud a la gente que se va conectando me conecto con la sal y ya está ya la había tirado ya la había tirado había tirado la tapa aquí permíteme hermana aquí le eché mucho carbonato miren ahí está la tapa le eché mucho mucho y luego varios limones aquí así y aparte con los limones usados que estaban exprimidos aparte con eso le tallé en las manchas pero que es que se les queda en la mente la sangre se quita con sote no creo hermana entonces se tiene que quedar un rato pero fresquecita la sangre se quita con sote cuando todavía no le echan ningún vapor yo eso ya lo he hecho hermana y no se ha quitado y le metí una friega con el de ese la gente atache ya se bañó yo no me he bañado raza he andado en friega con esta camisa este han dado en friega con esta camisa este mire te vas a ir caminando hermana te vas a ir caminando a las 4 y media de la tarde me voy a ir a ver hasta a qué hora llego allá usted te vas a ir caminando para estar hasta allá don triciclo me parece bien pues de limón es lo que yo digo yo creo que se me hace que la voy a fregar más ahí están las manchas miren lo amarillo que ven ustedes ya es de limón ahí está la mancha miren lo rojo que ven o sea ya lo amarillo pues es de limón ahí está miren ahí está la mancha lo rojo que ven a la gente que me ve me conecto para que si alguien para que si alguien ha quitado manchas viejas mire ahí está esta camisa tiene más de una semana que que me la manchó mi bebé Danay y yo decía ¿por qué está manchada? la miré acá en la ropa sucia pues es que ella me había dicho que le había salido sangre y aquí tiene también mire en esta parte aquí tiene la manchota mire ya le eché todo esto todo esto ya tiene limón carbonato vinagre jabón sote o sea todo eso ya tiene ahí se va a quedar unas horas el sol está calientísimo ahorita el sol está calientísimo y pues voy a tratar aquí se va a quedar unas horas a ver si lo caliente el carro que está bien caliente pero que se les queda en la mente cuando hay sangre en la ropa no se echa al jabón otro de ningún jabón solo que sea sote y es la quita mira dice a ver dice Carla Marglet cuando lave se le va a quitar la mancha pero el sol se la va a quitar la mancha abado no entendí ni papas que quiso decir amiga la veda lávela lávela y póngala a secar y póngale agua oxigenada nomás chenguito dice Guadalupe pero lo has hecho Lupita te digo porque la contadora ahorita me mandó una imagen de cómo quitarla que según con con este carbonato y limón creo ya ni me acuerdo pero aquí le dije mira pues ya le eché de todo de eso que me dijo ella y de muchos más entonces está el carro está calientísimo porque está pegando al sol aquí bien fuerte pues está aquí en el sol y pues a ver qué pasa a ver qué pasa con mi camisa a ver qué pasa con mi camisa la estoy poniendo a sacar hay que se quede se van a quedar unas horas vamos a ver le digo una de dos o se le quita o se friega más de lo que está pero tiene de todo tiene de todo ahí está mire este recomiéndeme la raza que lo ha hecho no me recomiende gente que nomás piensa porque yo también pienso en que el carbonato y el limón y nomás pienso pero no me había pasado Tacha dice que con sote jabón sote no jabón sote no te lo va a quitar una mancha de sangre vieja no te lo quita yo ya lo he hecho muchas veces el sote y no te lo quita ahora lo estoy haciendo con todo eso que les mostré y este y pues lo amarillo que ve usted que ya ve la mancha muy grande es yo creo que el limón pero la mancha son esas mire y este y ahí está mi camisa la voy a dejar un rato aquí en el carro está calientísima el sol este pues a ver qué pasa a ver qué pasa nada más que dije me voy a conectar para que la raza especialmente las mujeres madres de familia que han quitado manchas de sangre me digan yo las he quitado y eso te va a funcionar dice yo he desmanchado óxido con limón óxido desmanchado no pero hablo de la sangre no de mancha cualquiera hablo de la sangre porque la sangre es otro rollo aún más fuerte que el chile cuando haces chile y te manchas este yo sí lo he hecho muchas veces con la agua oxigenada changuito dice guadalupe la sangre lupita lo voy a hacer en un video espero digo le va a servir no solamente a mí si llega a ser así le va a servir a mucha gente porque porque pues son manchas de sangre dice agua con sal 100% lo miré en un tiktok no ese rollo del tiktok y eso es puro rollo yo he hecho muchas cosas de ahí y no jalan este con jabón lirio dice flores morales guadalupe marroquín saludos se lo recomiendo changuito voy a hacer eso agua oxigenada tenemos agua oxigenada aquí déjeme ver raza no me van a echar a perder más mi camisa buenos días porque la caballina que hay acá chiquita la de ayer ¿cuál? porque es que la tumbó y la quebró ah la quebró pues porque fuera esa vela yo no sabía que se había quebrado si con jabón lirio sale la sangre el jabón lirio ¿cuál es hermana? pues solo que dice aquí arriba igual que azote dice el lirio pero en Michoacán toda la gente sabe que este este sote yo no sabía es poderoso yo sé pero para la sangre ya lo he hecho buenas veces no es la primera vez para que otro día cuando vea el sote echarle sote no le echó traco y este acá por ejemplo el jabón blanco ¿qué le pasó? se cayó mira ya está ya tiene ya está el sote ahorita que se le quita eso que lo tengan solito le voy a echar el sote y lo voy a dejar en agüita en la cubeta y va a hacer que se le va pues ojalá ya hermana ojalá 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 nunca se compra la ropa le chilla una camisa nunca se compra ni calzones ¿quién me lo compra? la contadora neta raza no me compro ni calzones la otra vez le dije la otra vez le dije cómprame ropa y yo te doy el dinero porque así no le lloro al dinero cuando cuando yo me la compro sí oiga veo veo la ropa y se me hace bien cara pero ella la compra pero yo yo le digo cómprame y yo te doy el dinero pero no es tonta vea no me la compra así no me lo va a dar ni calzones ya los traigo todos rotos este hace el día tiró tiene como casi un mes vino y le tiró los calzones a romper porque porque dijo que no sé qué que se le habían quemado no hombre así no se veía no si me quemaron los calzones no te hagas pues estaban tiesos tenían me agarraba si estaba lo tieso lo quemado si oiga no sé quién fregó me quemó unos calzones ah pues si les dije aquí va lirio neutro para bañarse dice lirio neutro dicen flores gracias a la gente que se está entrando ahorita ahorita les muestro otra vez la camisa pero me conecté porque he tenido mucha respuesta yo de la gente que va corriendo allá va corriendo y tiene mucha mucha respuesta en los en vivo de que ustedes luego me ayudan a dar solución antes de que se me olvide quiero mandarle un saludo a José Gerardo Alonso Gutiérrez raza ustedes también este pidan por él en sus oraciones si creen en Dios pidan por José Gerardo Alonso Gutiérrez que mi padre Dios lo siga bendiciendo porque ¿saben qué? puede seguir leyendo sus mensajes este oye hermana ¿te acuerdas del tric... me voy a caminar cinco horas ¿qué? me voy a caminar cinco horas ahorita voy a barrar todo todo y vuelvo al char y luego me voy caminando a ver hasta un día me voy a llevar dos botellas ¿desde aquí? desde aquí me voy caminando a ver a qué hora llego y luego ya bien tarde no necesito irme a las cuatro ya bien tarde si no llego pues si no creo que no llegue y me tengo que tremar un micro allá si llegas hasta las nueve si llegas no, si cuatro cinco si, no si llegas si llegas si llegas este a ver, a ver